Ha regresado de un increíble, pero también impactante viaje por Ucrania. Ya le vamos a preguntar de eso a nuestra analista de los días lunes, analista internacional. Paz Zárate está con nosotros. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida de vuelta. Muchas gracias, Álvaro, por la bienvenida. En una sensación, ¿qué te dejó Ucrania? Bueno, es una cosa que tengo que procesar. Yo creo que se está cometiendo un genocidio y yo no tenía mucha noción de eso. Es una guerra que no es por territorio, no es por recursos, es por la sobrevivencia del pueblo ucraniano. Así que, bueno, tendremos otra ocasión para hablar de eso. Están cometiéndose esos crímenes hoy, es algo muy profundo, pero lo que pasa es que el mundo está mirando al Medio Oriente y pareciera que no hay suficiente atención para mirar dos guerras que ocurren al mismo tiempo. Bueno, de hecho, hoy día nos abocamos a eso, precisamente porque se ha cumplido un año del ataque de Jamás, el 7 de octubre, que originó todo el despliegue posterior y lo que estamos viendo, con tropas en el Líbano, ataques, en fin. ¿Cuál es el momento del conflicto? ¿Cómo lo medirías? Yo creo que estamos al borde de una guerra regional, probablemente tal, algo que cuando comenzó, digamos, este momento, el ataque de Jamás en contra de Israel, hayamos pensado que esa hipótesis existía y ahora se está haciendo realidad. Es decir, que para Israel no basta con la eliminación de Jamás, que realmente con la ofensiva que se ha hecho en Gaza, efectivamente se han eliminado objetivos militares que estaban escondidos debajo de objetivos civiles, a un costo altísimo, por supuesto, en lo humano, pero ahora la misma estrategia se está ampliando respecto a Hezbollah. Esto significa incursionar en el Líbano y eso es lo que estamos viendo ahora, pero además esto tiene ramificaciones para Irán, para Irak, para Yemen, para toda la región. Ahora, una hipótesis de un conflicto regional podría involucrar también a potencias fuera de esa región, ¿no? Por supuesto, sí, efectivamente existe eso y de hecho el efecto para las potencias existe aun cuando si no llegáramos a este escenario regional, porque obviamente la alianza entre Estados Unidos e Israel es muy antigua, muy profunda y el problema no es con el hecho, no ha sido con el hecho que Israel se defienda, sino cómo ha conducido su defensa y el hecho que Estados Unidos incondicionalmente lo haya apoyado aun cuando la forma de ejercer esa defensa ha sido cuestionada por otros países que generalmente respaldan a Israel. Entonces hay un problema porque si no se produce un cambio en un cierto momento, por más que el objetivo sea legítimo, la forma está afectando a Israel y a los aliados de Israel y además a todo el sistema internacional, porque efectivamente aquí hay que mirar las cifras. Se cumple un año del ataque de Jamás a Israel, aún quedan 100 rehenes, por ejemplo, que se supone que están con vida y por las vidas israelíes que se perdieron, que fueron alrededor de 1900, al mismo tiempo hay que contrastar los números que entrega Jamás y Jamás dicen que han muerto más de 40.000 personas. Entonces la verdad es que es un conflicto que no tiene ninguna semblanza de querer parar, ningún interés de las partes en un acto al fuego o de negociación, aunque estos contactos se están manteniendo y al contrario el potencial es que esto se expanda y que afecte también a los aliados de uno y otro lado. Por un lado Israel tiene a Estados Unidos y probablemente a Alemania y por el otro lado Jamás se ha apoyado en el eje de la resistencia sus aliados de siempre, es decir, Irán, Rusia, hasta ahora. Y lo que pasa es que aunque Jamás militarmente sí se ha debilitado, por otro lado existe Hezbollah y Hezbollah es un objetivo mucho más largo plazo, tratar de destruirlo. Sí, ahora Estados Unidos con Biden, ya en el ocaso de su carrera y de su mandato, si bien ha respaldado algunas acciones de Israel, le ayudó a neutralizar los misiles iraníes, de alguna manera ha frenado también algún ímpetu de ir a atacar a Irán, no ha respaldado ciertos planes israelíes más agresivos en ese sentido. De forma discreta, de forma discreta. De forma discreta diría uno, pero eso va a cambiar, porque va a haber un nuevo presidente o presidenta en los próximos meses. Efectivamente. ¿Cuánto cambia si gana uno u otra? Sí, Harris yo creo que ella ha tenido un tono diferente y el tono es decir, incluso en el debate que ella tuvo con Trump, por un lado yo respaldo el hecho que Israel pueda defenderse sobre todo de Irán, pero por otro lado estoy con la autodeterminación del pueblo palestino. Yo creo que es simplemente, incluso la retórica yo creo que es bienvenida en un momento en que en realidad tanto el Papa, la ONU y muchos países claman porque efectivamente se produzcan alto el fuego. Biden si bien ha tenido en el último tiempo sobre todo una actitud un poquito más reticente, quizás no lo suficiente para poder detener a Netanyahu. Y Netanyahu responde de una forma muy violenta, porque incluso cuando Francia manifiesta sus aprehensiones... Sí, la respondió durísimo. Exacto, es durísimo. Entonces, esto le hace daño, hay que decirlo, al orden mundial. No solamente a Israel, que reputacionalmente Israel ya ha perdido esta guerra, por mucho que la gane en términos militares. A los aliados por apoyar a Israel, esto le hace mal al sistema internacional. El sistema internacional está hecho no para impedir todas las guerras, para impedir las más grandes. Y el problema es que tanto Ucrania, por un lado, como el conflicto del Medio Oriente se están convirtiendo en guerras muy grandes. ¿Y si llega a ganar Trump? Si llega a ganar Trump, bueno, el potencial de que estos conflictos se profundicen, y que incluso haya nuevos conflictos, dado que la mirada de él es solamente el interés propio, es muy grande. La verdad es que para efectos de la diplomacia norteamericana, y el riesgo además que se corre de que la influencia norteamericana continúe en declive, sería muy negativo que ganara Trump y, bueno, Kamala Harris, en realidad no es una continuación de Biden, yo diría que ella tiene un cierto impulso propio, es lo que se puede avizorar, que en realidad trataría de ayudar al término de los conflictos, pero no de la manera que Trump ofrece, de una manera... Trump dice, yo terminaría con las guerras en 24 horas. Ninguno de esos conflictos puede terminarse en 24 horas, ni en Medio Oriente, ni en Ucrania, eso no es realista. Pásate, muchísimas gracias, qué bueno tenerte de vuelta. Gracias, hasta la próxima. Que estés muy bien, hacemos una pausa, hay más Tele 13, noche al regreso, no se vaya.